Los abusos con la alimentación y los enseres de comida para los niños en las escuelas públicas parecen ser comunes en todo el país. Ahora se descubrió que por el robo de una contratista, los menores de Buenavista, Sucre, tienen que comer en el piso. Julián Martínez. Carolina, la contratista se perdió con el dinero y ahora los niños no tienen mesas, sillas, platos ni cubiertos. A finales de diciembre del año pasado, el saliente alcalde de Buenavista, Sucre, le notificó a los niños del municipio una de las mejores noticias, que había hecho una inversión para que el comedor comunitario de la escuela del pueblo tuviera nevera, estufa, comedor, sillas, platos y cubiertos. Pero todo fue una ilusión. Le adjudicó un contrato de más de 14 millones de pesos a la señora Inelia Salcedo Montes, que jamás hizo entrega de esta votación. Hoy los niños de la escuela provincia tienen que comer en el piso. Algunos de ellos se turnan los pocos cubiertos que hay en el salón y el número de platos no alcanza. Vemos cómo comen los niños en una totuma. Tampoco tienen las mesas y las sillas que ya pagaron, pero que siguen esperando. Son niños entre 3 y 9 años que están adscritos al programa de alimentación del municipio. ¿Están arreglando sus derechos? ¡Sí! El actual alcalde del municipio dice que ya puso la denuncia, pero que no tiene los recursos para comprar neveras, sillas, mesas, estufa, platos y cubiertos. Se nos imposibilita como administración pública nuevamente volver a contratar por el mismo objeto. El mandatario añadió que además investigará la calidad de los alimentos que reciben los niños del pueblo. Porque ya, lastimosamente, el contrato fue ejecutado y además cancelado sin el lleno total de los requisitos que para esta clase de contrato se exigen. Hace cinco meses la contratista debió entregar los equipos de dotación de estos comedores, pero nada aparece. Gracias. Gracias.